de youtube me están hace mucho que nos sumamos un video a fjb tv porque no teníamos que tema hacer y bueno el tema de hoy es bueno mira yo te cuento no sé si se ve muy bien porque no tengo capturadora o algo así quiero jugar a mi juego favorito penalti shot out en facebook está mi pende bueno yo quiero jugar al penalti shot out porque soy un chico muy 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 maduro y bueno yo sin casi siempre juego en el napoli porque es uno de los equipos que más me gusta pero siempre pateo con el mismo jugador y tiene el 10 y cada vez cambia de nombre no sé es medio raro el juego y yo dones pet society se pueden jugar y no puedo jugar a mi juego favorito sino también quiero jugar al plumet y no me deja el plumet es un juego que sos un tipito pelado que va corriendo por un lugar sin fin que si te aplasta la pared que está arriba falleces morís y después revives porque odias tantos mis favoritos la puta madre no este es el final del vídeo gente creo que me quedo muy cortito un saludo al canal de juancito que siempre está ahí conmigo en los recreos con frana us y contar esa manga de pelotuda mentira es el final del vídeo gente nos vemos en el próximo vídeo chao te dejo con el noticiero hasta el 9